Hola a todos, yo soy Ingrid y bienvenidos a mi canal. Hoy pensé que haría un vídeo sobre los productos esenciales de belleza para el verano. En un principio iba a hacer uno de belleza y de maquillaje, pero empecé a acumular así bastantes productos que quería enseñaros, así que al final decidí hacer dos vídeos separados. Entonces hoy os voy a enseñar mis productos esenciales de belleza para el verano. Para mí lo primero y lo más importante en el verano es protegernos del sol, porque no nos podemos olvidar de que aunque a todos nos gusta estar al sol y coger un poquito de moreno, es una de las cosas más dañinas para la piel. El sol nos va a provocar manchas solares, nos va a provocar envejecimiento prematuro, nos van a salir arrugas debido al sol, la piel queda mucho más acartonada y además encima siempre hay riesgo de cáncer de piel. Entonces para mí es muy importante usar un factor de protección solar y os voy a enseñar primero el de cuerpo y es este de Eucerin y este es de factor de protección solar 50+, y tiene protección frente a rayos UVA y UVB. Os voy a enseñar este de esta marca porque Eucerin es una marca de farmacéutica francesa que me gusta mucho y yo he elegido este porque es en formato de spray y para mí los sprays son muy cómodos de utilizar porque dispensan el producto de una manera muy fácil y muy rápida y como ya sabéis o deberíais de saber, no vale solo con aplicar el producto a primera hora de la mañana y olvidarse ya, no, esto hay que reaplicarlo cada cierto tiempo y además sobre todo si nos metemos en el agua hay que aplicarlo después. Entonces esto está muy bien porque aplica el producto muy rápidamente y lo bueno es que aunque es factor de protección solar 50+, es muy finito, como veis se absorbe muy rápidamente y no deja manchas blancas que parece que nos hemos echado helado por encima o algo así. Aseguraros de usar un factor de protección solar lo suficientemente bueno para vosotros y de un nivel que sea acorde a lo que vosotros necesitéis y la hora del día, etc. En cuanto a factor de protección solar para la cara, la verdad es que a mí me gusta utilizarlo durante todo el año porque yo pienso que, como ya os dije, el sol realmente envejece nuestra piel, entonces si usamos un factor de protección solar todos los días, siempre hay sol aunque no lo veamos tan claramente como en el verano y así ayudaremos a que no envejezamos tan prematuramente. Y el que estoy utilizando ahora mismo es este, es de Kiehl's, es su Ultralight Daily UV Defense y este también es de factor de protección solar 50 PA+++. Entonces esto también es contra rayos UVA y los rayos UVA son los que realmente provocan el envejecimiento celular, entonces es muy importante que tenga esa protección. Es bueno elegir uno que sea específicamente para el rostro porque los del cuerpo son mucho más espesos, no se absorben tan bien como en la cara y no se pueden utilizar con maquillaje, mientras que estos están elaborados para que se absorben muy rápidamente y no sean grasientos y se puedan utilizar con maquillaje. Este la verdad solo llevo dos días utilizándolo, entonces no os puedo decir mucho sobre él, pero bueno viene en 60ml y está concebido para utilizar con el maquillaje, es muy ligero como dice Ultralight y de esa manera lo podemos utilizar por debajo del maquillaje sin ningún problema. ¿Y qué pasa con el pelo? Porque la verdad es que cuando estamos en el sol, en la playa, bañándonos y todo eso, nuestro pelo la verdad es que se puede resentir bastante. Entonces es importante proporcionarle protección y proporcionarle hidratación y el que estoy utilizando yo es este de Redken, es su Color Extend Sun y esto además es absolutamente precioso porque trae partículas así brillantes, entonces esto nos lo echamos en el pelo, así a modo de spray y la verdad es que se absorbe rápidamente y nos da un aspecto brillante. Como podéis ver este lado ya está mucho más hidratado y brillante que el otro lado. Y nada, este me gusta mucho, huele muy bien, huele a mango y además es muy fácil de aplicar y simplemente lo utilizamos y nos da mucha hidratación, mucho brillo y además nos protege el pelo de los efectos del sol y de la playa y de todo lo demás. Y a mí la verdad los productos para el cabello de Redken me gustan muchísimo. Vale, ahora puntas para aquella que adivine qué parte del cuerpo voy a proteger ahora mismo. ¿Alguien? ¿Alguien acierta? ¿Alguien acierta? Los labios. Es muy importante no olvidarse de proteger nuestros labios porque la verdad es que la piel de los labios es súper súper sensible y no nos damos cuenta y también sufre los efectos del sol, también envejecen prematuramente, entonces es muy importante utilizar algo que nos proteja los labios. Y yo utilizo este, es de Elizabeth Arden, es su H-Hour Cream y este tiene factor de protección solar 20 PA++ y como veis tiene un factor de protección solar bastante alto para los labios, generalmente solamente son 10 y no tienen también factor de protección solar frente rayos UVA y este de Elizabeth Arden la verdad es que se absorbe bastante rápidamente y se puede utilizar bajo pintalabios, entonces está muy bien. Me gusta llevarlo en mi bolso y lo intento aplicar durante el día, cuando estoy al sol, para que mis labios estén protegidos y no se queden todos arrugados como unas pazas. Y nada, así que usad un factor de protección solar también para los labios. Después de pasar un rato al sol con nuestra piel así tostándose, es muy importante utilizar After Sun porque no os olvidéis que el sol lógicamente nos va a dejar deshidratados, vamos a perder esos nutrientes de la piel y es muy importante utilizar After Sun, incluso cuando no nos hemos quemado. Y el que yo estoy utilizando es este de Vichy, es su Capital Soleil Après Soleil, Vesmi Francaise Après Soleil. Y nada, este es muy muy bueno porque la verdad es que se absorbe muy rápidamente y es muy muy refrescante sobre la piel y esto realmente lo apreciamos mucho sobre todo si nos hemos tostado un poquito de más. Y nada, esto es muy hidratante, nos va a dejar la piel renovada, que es muy importante después de estar un tiempo al sol y la verdad es que está muy bien. Vichy es una marca que me gusta mucho además y se nota mucho cuando lo utilizamos. Así que muy importante utilizarlo después de nuestras sesiones de baño de sol. Voy a ser sincera con vosotros, soy blanca como un papel. Soy tan blanca que de hecho parece que estoy enferma. Y la verdad es que después de muchos años he llegado a la decisión de que no vale la pena arriesgar la salud de mi piel para conseguir un poco de moreno, que por cierto, nunca consigo. Así que la solución para esto es utilizar un autobronceador. Y el que he estado utilizando este año es de Zentan y es su Deep Bronze Luxe. Y este es en formato así en loción, bueno en crema más bien, y tiene así un color verdoso. Esto lo que nos permite es tener un bronceado que es mucho más natural porque tiene un subtono oliva. Y esos son los bronceados que son más naturales. Una vez que nos lo aplicamos ya tenemos el bronceado inmediatamente, lo cual es muy útil porque si necesitamos un bronceado inmediato ya lo vamos a tener. Pero de todas maneras se revela y por lo menos en las siguientes tres horas no nos debemos de duchar y así conseguiremos nuestro color definitivo. Yo lo que suelo hacer es aplicarlo a la noche después de mi ducha y después me duermo. Y bueno, es importante no utilizar sábanas blancas porque si no podríamos teñirlas, aunque la verdad es que yo nunca he tenido problema. Y después por la mañana o el día siguiente a la hora de ducharse ya eliminaremos los restos y ya nos quedamos con el color definitivo. Dice que es de larga duración, yo veo que dura sobre unos cuatro días o así y además lo mejor es que no se queda como a trozos cuando empieza a desaparecer, sino que se difumina de una manera muy natural. Entonces eso está muy bien. Yo no soy muy experta aplicándome esto, entonces yo utilizo lo que es una de estas manoplas y me gusta porque es de color marrón, entonces no os voy a enseñar mi manopla asquerosa ya utilizada porque no se nota. Y esto está muy bien porque nos permite aplicarlo de una manera mucho más fácil y así no nos quedan tantas manchas y tantas rayas. Muy muy natural, así que os recomiendo que probéis de esta marca algunos de los diferentes formatos que tienen porque la verdad es que yo estoy muy contenta. Si utilizamos autogranunciador, uno de los primeros pasos más importantes para tenerlo de la manera mejor es utilizar un exfoliante y el que estoy utilizando ahora es este, es una muestra que me vino de regalo con una de las cajas estas de Space & K y esto es de Life y se llama Jump Start Sugar Scrub y esto es de azúcar y la verdad es que me gusta mucho porque es un exfoliante muy fino pero trae muchas partículas entonces la verdad es que hace su función bastante bien. Deja la piel muy suavecita y la verdad es que es muy importante si aplicamos autogranciadores utilizar algo así para quedar lo mejor posible. Otra cosa que también es muy importante antes de utilizar un autogranciado es usar una hidratación para la piel porque muchos autogranciadores nos dejan la piel muy reseca y entonces es muy bueno antes de hacer el autogranciado utilizar un hidratante para el cuerpo que sea muy bueno. Entonces el que yo he estado utilizando es este de Aromatherapy Associates es una marca que me gusta mucho, es de aromaterapia y este es su Renewing Rose Body Cream es una rosa así muy fresquita, que huele muy bien y la verdad es que además de ser muy hidratante para la piel se absorbe muy rápidamente nos proporciona esos efectos de aromaterapia es muy relajante y la verdad es que está muy muy bien entonces recomiendo si podéis probar alguno de esta marca los venden en Space & K. Ahora os voy a mostrar un producto que la verdad es un capricho para la piel pero si podéis comprarlo la verdad es que está muy bien para el verano y es este de Benefit, es su vacina y la verdad es que es un producto que me encanta es un Body Mist, es de aceite así en spray y la verdad es que está muy bien porque a mí me gusta utilizarlo una vez que ya estoy bronceada para proporcionar hidratación pero sin molestar demasiado el autobronceado entonces esto lo aplicamos, es una bruma muy fina y no necesitamos hacer prácticamente nada más además también es reafirmante entonces esto va a ayudar a que nuestras piernas tengan un aspecto un poquito mejor y además su olor es riquísimo entonces podemos cancelar un poquito el olor del autobronceado y tener ese olor así seductor la verdad es que es un capricho pero si os lo podéis permitir yo le estoy sacando mucho partido ahora en el verano y es un producto que me gusta mucho mucho y ahora para acabar os voy a enseñar una enseñanza para mí que son las gafas de sol yo pienso que en el verano es importantísimo siempre llevar unas gafas de sol estas son las Ry-Ban, son las Aviator, las clásicas y la verdad es que yo creo que son muy molonas y además tienen una lente grande que es muy bueno para así proteger todo el ojo en su mayor medida y así nos evitamos más arrugas entonces esto está muy bien y seguro que os habéis preguntado sobre ese gorro que tengo aquí detrás esto es un recuerdo es de mi viaje a México a Cancún el año pasado no, hace dos años y básicamente os lo quería enseñar porque es muy importante utilizar un gorro, un sombrero cuando estéis en la playa durante mucho tiempo nos va a proteger la cara y además va a proteger pues lo que es el pelo y la raya del pelo porque no sé si os pasa a vosotras pero yo me quemo la raya del pelo pero súper fácilmente ya sé que este es así un poco tonto, gracioso la verdad es que en México tenía mucho más sentido que aquí hablando con vosotras delante de la cama pero bueno, de todas maneras la idea es que os pongáis un gorro también para protegeros porque así vais a evitar quemaros y envejecimiento y bueno, lo más importante protegeros del sol bueno, así que estos han sido mis esenciales de belleza para el verano no os olvidéis de suscribiros a mi canal porque voy a hacer también uno de productos de maquillaje que son esenciales para mí este verano darle a me gusta si os ha resultado útil este vídeo y si os ha gustado y muchísimas gracias por verme y nos vemos el próximo día ¡Ciao!